Estamos haciendo unos arreglos embelleciendo más la barra que se le hizo a la clínica pues para que luzca mejor el pueblito. Son unas fachaditas que se le está haciendo para que luzca mejor el pueblo, la comunidad y que la gente se sienta contenta y a darles lo que se les prometió. También con gente de aquí mismo de la comunidad. Se hacen los trabajos con la misma gente de aquí. Eso lo decidí y lo hemos quedado llevando a cabo. Que se beneficie la gente, los trabajadores aquí mismo.